Venga, una cosita rápida Ahora dividimos lo de... El papel Que podemos poner a 4 La resolución, que 300 era mucho 72, 16 colores también Pero bueno, 16 videocolor, pero bueno Da igual Y dijimos, bueno ¿Cómo recortamos esto? Yo, para mi gusto Primero Le hago doble clic a la capa, para que la desbloquee Luego me creo Una capa nueva La pongo debajo Y la relleno de un color Que se distinga del otro, por ejemplo Color frontal, color Colorado ¿Para qué? Para que cuando yo use cualquier técnica De selección, me quede bien Entonces esto lo voy a guardar Porque yo si no lo guardo No soy persona Voy a ponerle Y vamos a empezar Por la técnica un poco más Y más rápida Seleccionar blanco Cambiando la tolerancia Mal ¿Por qué? Porque tengo que seleccionar esta capa Tengo que seleccionar esta ¡Pum! Fatal Fatal Mira lo deja todo esto Esto no puede ser Esto no puede ser Pone 20 De tolerancia Bueno Casi está bien Pero por ejemplo Aquí se come el tenis No puede ser tampoco Vamos a poner 10 Nada que se come el tenis Del tío Me voy a cagar en el tenis Y en el tío Los dos Nada Y ahí no me coge Todo lo que quiera También Tengo que quitar Bueno Si quito contigo Me selecciono los blancos Que no estén seguidos Por ejemplo Esto me lo ha seleccionado Que antes no estaba Pero me ha seleccionado Esto también Y eso sí que no lo quería Así que no Contigo No Me sigue cogiendo Cosas que no quiero Pero bueno Pon Y voy poquito a poco Ya está ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Voy a tocar Entre piernas Esto un poquito Voy a poner un poco Más de tolerancia Tiene aquí 3 años Tú 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 oi 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 o oi o 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 se pinta se pinta y hasta el problema piqui piqui ahí no llega me siento como cuando está conduciendo que hay unos labillos que te está pasando bueno ahí nos vamos a dejar esto No me lo digas, yo sé que me estoy pasando Ya lo sé Para lo mejor es Pero no tiene mucha importancia Porque si el fondo es blanco Pero imagínate que quisiéramos Poner fondo de otro color ¿Qué te va a pasar? Llegará el día Que dirá ¡Ostia! ¿Ahora cómo cojo esto? Y lo recorto Hombre Cuando tienes un boli De eso, digital y práctica Ya todo lo hace más rápido Hay vídeos por ahí De gente que hace cosas de estas Que no puedo flipar Bueno, ¿por qué? Falsa No, bueno No, un farzón no, eh Un pirata Bueno Pirata tampoco ¿Tú has visto un parche en el ojo? No, no Entonces no es pirata ¡Buf! Que cosa más fea Bueno Paciencia Yo creo que se lo hace por la sombra ¿Hm? Que creo que se lo hace por la sombra Pero es que En el cartel que yo hice Hay una sombra que queda como el culo Pero hay otras que quedan bien Como ya sabes Cómo quitarlo y ponerlo Mmm Esto tiene que dar feo Esto Esto tiene que dar feo esto Bueno Con el ratón es más fácil Y con un lápiz Más fácil todavía Yo tengo un lápiz por ahí A ver si lo saco un día Un lápiz de esto Digita La madre que lo parió ¿Pero para qué te pone una zapatilla blanca? Bueno Pero mejor que sea un fondo blanco Que un fondo ¿Qué vas a decir? Con flores O que tú estás a ver Entonces ya te mueres Pero me pregunto Es que si le quiero cortar un miembro O sea La cabeza por ejemplo O un brazo ¿Qué pasa? ¿Cómo lo haría? Espérate Mira Que le quiero cortar La cabeza a uno ¿Qué me falta aquí? Te aplica porque te pregunto ¿Qué me falta? Me falta esto, ¿no? Esto no está seleccionado No La camisa no Bueno, esto lo puedes hacer así Pasa con la varita Añadí a la selección Para añadirle de mayúsculas Y para quitarle le das a sufrir Alt Otra cosita más Bueno Tú estás pintando No sé qué Pinta, selecciona, para acá, para allá Uy, él dice Bueno, yo puedo guardar la selección A lo mejor quiero trabajar con la otra parte de la foto Y no quiero perder la selección No quiero tener otra copia de la foto Fíjate La verdad es que aquí tienes un canal alfa Canal alfa es Lo que está seleccionado, lo que no ¿Vale? Tú puedes duplicar este canal y llámale yo Selección ¿Vale? Y lo tienes ahí De hecho, incluso puedes ver Que se toca aquí encima Esto tiene que estar negro Esto también Entonces tú sigues trabajando con la foto Pierdes la selección Tú puedes seguir trabajando Haciendo tus cosas Y... Y ese canal lo dejas ahí Y cuando quieras A ver si me deja Lo que quiero hacer Cargar canal como selección Y ya tengo la selección otra vez O sea que las selecciones se guardan como canales Cuando estás aquí en el modo este Guardas como selección y ya está Entonces yo puedo tener lo que tú has dicho Los canales los tengo ahí Este no me gusta Este me gusta Y ahora tú me dices Que yo quiero cortar la cabeza a uno ¿Cómo le cortamos la cabeza? Se la puede borrar directamente A ver Yo lo que haría Sería duplicar la capa Vaya hace que luego quiera la cabeza otra vez Y aquí borraré la cabeza Del tirón Pero del tirón ¿A este tú le quieres cortar la cabeza? Yo se la voy a borrar Tampoco me voy a comer un salto a la cabeza Tuviera que hacer un cuchillo y nos corta la cabeza a nosotros Es una cosa que quise hacer y no pude porque no me salía Es como no le va a cortar la cabeza a alguien Que no le la corta la cabeza La corta el brazo Y luego volverse a la poner Pasa otra cosa A ver Quería coger el cartel de Lemi y Lossi Que salen con un cartel de un concierto Y yo quería cortarle el brazo Poner aquí el cartel del brazo Siempre en plan de cachondeo Y luego volverle a poner el brazo Pero no podía Y estuve poquito a poco Y ya ves me quedó Y para que le quieres Pero no hace falta cortar brazo ¿No? Sí, hacía falta Porque al final Mira como me ha quedado Me ha quedado Ah, claro Entiendo Porque se ve muy chiquitito Bueno, pero si lo pones grande Bueno, cortar brazo No es cortar brazo Ahí es quitarle el brazo Y volverlo a poner O sea, separarlo Exactamente Vale Yo lo que haría sería Por ejemplo Vamos a separarle la cabeza al tío este Le pillas la cabeza ¿Cómo le pillas la cabeza nada más? Yo hago una selección rectangular Y luego a esto le quito Con la varita le digo Alt Quítame Que me quita lo blanco ¿Vale? Vamos a dejar los pelillos ahí más o menos Y esto también lo tengo que quitar Voy a darle aquí Y la pinta esto de rojo Y voy a quedarme con esta parte Voy a coger las gafas también No vaya a hacer que Voy a coger las gafas Y la gafilla Y ahí le digo Edición Copia Edición Pega Y me lo pega en otra capa ¿Vale? Y aquí tengo la cabeza del tío nomás Y ahora cojo y hago esto Yo tengo la cabeza ¿Qué pasa? Que a ti Por ejemplo No te interesaba En la foto esa Hubieras puesto el cartel Y la cabeza encima ¿No? La cabeza El brazo encima El cartel ya estaba Sería luego ya Retocar el cartel Y luego le pongo el brazo O sea Queda menos canteo Claro Mueves el brazo Lo pones por ahí Igual que he hecho yo con la cabeza Modificas lo que sea Y luego pones Bueno ya que estamos Control T Transformación libre Perfe no queda Pero bueno Hay una No sé si está de moda ahora Que cogí en una cabeza Y la ponen Todas las personas Caben en una foto Y te rayabas Te quedabas mirando Bueno una cosa Modo de selección Yo lo he hecho Con una máscara rápida Como lo has hecho tú Está bien Y lo he intentado Enseñarte Como se guardan canales Para que tú sepas Que puedes guardar O sea Cuando tú te metes En máscara rápida Se crea una capa Un canal No una capa Un canal Alfa Que es lo que está seleccionado Y lo que no Entonces tú eso Una vez que tienes la selección hecha Puedes cogerlo Y guardarlo como un canal Y dejarte la selección guardada Para lo que tú quieras hacer Modificarla Y bueno Lo que sea